Para que usted los pueda ver, sí está con nosotros, los finalistas de Top Chef, está con nosotros nuestra paisana, nuestra paisana Ischel Ornelas, pero además trae un invitado súper, súper especial, quien es Mario Peralta, de ahí de, bueno, él se reconoce como de Baja California, así simplemente, ¿con quién empezamos a platicar? Con nuestro invitado especial Mario Peralta, muy buenos días, ayúdanos a malito, jale el micrófono, exactamente, ahí está bien, aquí lo puede usted ver, a todas sus admiradoras que lo ven en tele, pues si es de carne y hueso, está aquí con nosotros, aquí lo puede usted ver, si quiere un autógrafo, véngase a la cabina de la 91.5, nada más va a dar 10 autógrafos, nada más, no tiene permiso de dar más, es lo que le dio permiso a Sony, de dar 10 autógrafos y está aquí, ¿cómo se siente de estar en la Mixteca? Pues muy bien, la verdad, sorprendido de estar en esta, pues ahora sí que tierra tan lejana, fue una travesía realmente llegar hasta acá de mediodía, y pues sorprendido de la diversidad de, y lo diferente que es la cocina Mixteca, realmente ayer nos aventamos ahora sí que una, pues ahora sí que Ixchel me dio una cátedra aquí de los moles y ingredientes típicos de la región, y lo cual para mí son, ahora sí que otro abanico de, de, de colores, ¿no?, que no conocemos, y, y la verdad que estoy muy contento de, de, sobre todo de, de la calidez de la gente de acá, y, y cómo, pues te reciben muy, muy bien, ¿no? Bueno, usted originario ahí de Baja California, se reconoce de Baja California, porque nos dice que tiene un restaurante que se llama Fuego en Valle de Guadalupe, de los mejores vinos que se producen a nivel nacional son de Valle de Guadalupe. Sí, el 80% del vino que se produce en México se produce en el Valle de Guadalupe. Clima mediterráneo, ¿no?, por lo que tenemos. Clima mediterráneo, eh, y, pues sí, estamos en un lugar privilegiado, eh, el restaurante se encuentra rodeado de viñedos, eh, tenemos, este, una huerta orgánica, lo cual, pues ahora sí que es una, una bendición para, para, para cualquier cocinero, eh, y realmente eso nos da muchas posibilidades y, 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 y mucha inspiración sobre todo, ¿no? Y además están juntito al Acuario del Mundo, como lo es el Mar de Cortés, y en el Pacífico también. Así es. Con todo el marisco. Sí, realmente estamos en una zona privilegiada, eh, creo que a nivel mundial ya, ya es reconocida el área de Ensenada, eh, por esto, ¿no? Estamos, este, ahora sí que en medio de dos mares, que son muy ricos en, 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 en variedades, este, utilizables dentro de la cocina, y, pues ahora sí que estamos en, 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 en el, en el lugar, ¿no? Eh, creo que este movimiento de la cocina de Baja California no tiene tanto como, como otras cocinas, eh, a nivel, eh, mundial. Es una cocina muy nueva y, y lo cual lo hace muy interesante y ha llamado mucho la atención, eh, a nivel internacional, ¿no? Realmente hay un movimiento muy interesante de, de cocineros y que se está creando este nuevo estilo de cocina, ¿no? Realmente a nosotros nos ha tocado desarrollar y, y difundir, ¿no? Que realmente se está haciendo algo nuevo y nos, nos, nos da, nos da mucho orgullo, pues, que la gente está volteando a Baja California a, a ver qué está pasando, ¿no? Una cocina como mestiza, ¿no? Como, con mucha influencia extranjera. Sí, eh, realmente Baja California, eh, pues, es un, un estado muy, muy, este, joven y ha sido, por así que conformado por, 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 por gente de todo México, ¿no? Realmente es un lugar al, al que viaja. Y del mundo, ¿eh? Y del mundo, sí, realmente, eh, sobre todo en el Valle de Guadalupe, eh, se empezó, pues, todo este cultivo de la uva y todo por los misioneros. Y, pues, eran españoles, algunos, este, tenemos, este, familias, eh, rusas, eh, italianas y francesas, ¿no? Realmente fueron los que empezaron todo este tema, pues, que ya traían ellos, eh, de, de, cultural, ¿no? Entonces, eh, así fue como empezó el tema del vino, ¿no? En el Valle de Guadalupe, ahora fue tomado por, 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 pues, ahora sí que por, por los locales. Y ha crecido de 15 años para acá. Ha sido una explosión de, 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 de casas vinícolas, de productores, de restaurantes. Realmente hace 15 años había solamente un restaurante en el Valle de Guadalupe y ahora hay más de 50, ¿no? Entonces, sí ha sido un crecimiento muy grande, ¿no? Su cocina pasa necesaria y obligatoriamente por el vino, por lo que tenemos información. Así es. Eh, realmente el movimiento del vino, eh, va muy, siempre va de la mano de, 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 de la cocina. Y para nosotros es un privilegio, pues, tener a los productores, eh, como vecinos, ¿no? Realmente mi restaurante está rodeado de cuatro casas vinícolas que son muy reconocidas a nivel mundial. Y la relación... Díganos esas marcas de, 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 de vinos. Bueno, eh, tenemos a, al lado tenemos a Juan Carlos Bravo que tiene una vinícola que se llama JC Bravo. Que tiene unos viñedos temporales, eh, muy, muy viejos. Que se produce un vino de muy buena calidad. Tenemos a Quinta Monasterio que tiene como enóloga Reinaldo, eh, Reinaldo Rodríguez que es uno de los enólogos más reconocidos de México. Tenemos a Barón Balché. Tenemos, eh, de Cantos, eh, MB, eh, Adobe Guadalupe y Torres Alegre, ¿no? Que son realmente, yo creo que decir, si te pones a, a, a ver un poquito, son de las diez vinícolas más reconocidas de México. Tenemos una relación muy directa con los productores de vino, con los productores de hortalizas, con los productores de, pues, de todo tipo de, de productos de borrego, de lechón. Eh, tenemos a media hora las, la, el puerto de Ensenada donde se produce, pues, ahora sí que el mejor ostión, eh, las mejores almejas, eh, el mejor, eh, pescado de cultivo. ¿No? Entonces eso es lo que ha forjado toda esta, eh, cocina, ¿no? Creo que es muy importante que en otros, en otras, en otras, en otras, este, cocinas se tome esta, esta ideología de tener una relación muy directa con el productor, ¿no? Esto te enseña muchísimo y, y creo que eso te hace crecer más como cocinero, ¿no? Bueno, pues ya nos lo dijo, su cocina tiene que ver con vinos y tiene que ver principalmente con mariscos. Usted estuvo, por lo que tenemos información, o está en, eh, dando una capacitación, dando un, eh, como invitado, ¿no? En, en el TEC de Tepozcolula, donde tienen la carrera de, de gastronomía. ¿Qué se va usted a llevar de Oaxaca? Híjole, pues ya llevo varias cosas. Ahorita, eh, pues, lo que más me llamó la atención es la, 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 la diversidad de granos, eh, endémicos que hay en la, en la región. Realmente nosotros al estar tan cerca de, de los Estados Unidos nos llega mucho más producto de granos y, y cereales de Estados Unidos. Que realmente en Estados Unidos es casi imposible encontrar granos que no sean transgénicos, ¿no? Entonces ahorita me llamó mucho la atención, eh, que aquí todavía existen, eh, pues ahora sí que variedades que, que ya son muy, muy difíciles de encontrar. Y me llevo mucho de eso, ¿no? Me gustaría, pues ahora sí que poder, eh, empezar un cultivo de todo este tipo de, de granos en, en el, en el Valle de Guadalupe. Esperemos que, que lo logremos, ¿no? ¿Algún elemento que vayas a incorporar a su cocina? Pues de hecho, eh, eh, la cocina de, de Baja California tiene mucha influencia de, de la, de las cocinas del sureste, ¿no? Eh, si en mi restaurante preparamos muchos, eh, por ejemplo, salsas, eh, yucatecas, oaxaqueñas, obviamente las adaptamos a la versión por la disponibilidad del producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la variedad de chiles que ayer Excel, eh, me, me, me enseñó, son imposibles de conseguir allá. O sea, entonces, pues ahí es donde entra el ingenio del, del cocinero de encontrar el, 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 el producto que más se le parezca y hacer la adaptación, ¿no? Ahí es donde entra el ingenio del, del cocinero para, para llegar al sabor a base de otros productos, ¿no? Bueno, pues le digo, está con nosotros Mario Peralta, este, platicando con nosotros aquí en la cabina de la 91.5. Vamos a pedirle, antes de irnos al corte, porque vamos a seguir platicando con ellos, a nuestra paisana Ischel, de la cual nos sentimos muy orgullosos los tlaxaqueños, nos decía la ocasión pasada de que quería demostrarle a sus hijos, a ver si le recapitulo exactamente, que a pesar de que estamos hasta acá, como, como olvidados, como, eh, perdón por la palabra, así a lo mejor hasta refundidos en el, en el último espacio de México puede haber oportunidades, puede haber oportunidades, y se puede, podemos a través de ella tener una ventana hacia el mundo, de poder decirle aquí estamos, somos mixtecos, estamos orgullosos de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestra forma de pensar, en este caso particular de nuestra cocina, pero bueno, bienvenida a cabina nuevamente. Pues muy buenos días, Ramón, en realidad creo que estos son oportunidades que se dan, el hecho de que, por ejemplo, visitas como Mario, y que el tecnológico de Tepozcola lo haya contactado, es justamente para poder compartir con la gente esa vivencia, ¿no? Todo lo que, todo lo que él trae como conocimiento de su cocina, su mundo, su cultura, sus productos, nosotros, justo hace ratito platicábamos de la manera en la que, la manera en la que prácticamente tú haces uso de todo tu entorno, estacional, de productos, de temporada y demás, y con eso transformas una cocina. Entonces, la idea de que su vida esté muy influenciada en una, en una, este, conferencia, es porque nos tenemos que dar cuenta que nuestra principal, este, base, es la que nos hace prácticamente grandes, ¿no? Entonces, todas las culturas siempre se adaptan a lo que tienen, y esa cocina va a girar siempre en base a lo que tiene. Entonces, una de las cosas que él viene a dejar muy claro es, no tienes por qué buscar cosas diferentes más que las que tienes, y te tienes que adaptar y generar recetas nuevas, generar una cocina que esté completa, que te dé nutrición, que te dé alegría, pero que también esté evolucionando. Entonces, yo creo que son esas cosas las que también motivan mucho a los chavos que también están estudiando gastronomía en que tenemos que aprender a mirar más hacia afuera y ver qué está pasando, y también mirar de adentro hacia afuera. Entonces, hay dos movimientos que se van a empezar a dar, que es mirar de afuera hacia adentro, y también de adentro hacia afuera. Es como bidireccional, y de esta manera te vas a complementar. ¿Qué es lo que estábamos haciendo los dos ayer? Él trajo codornices, hizo producto con codorniz, y yo mostraba los moles, y al final terminamos haciendo un plato muy, muy bonito, cuando metemos un puré de zanahoria, hace las codornices, una salchicha de codorniz, una pechuga de codorniz, y metemos un mole de almendrado. Entonces, esa es la fusión que se está dando, esa es la fusión que se tiene que empezar a manejar, y de lo que tú tienes, empezar a generar ideas muy padres, ¿no? Bueno, pues resulta bien, bien interesante, ¿no?, los conceptos. Imagínese usted un almendrado oaxaqueño, axteca, y combinado con codorniz de ahí, de Baja California. Pues, para empezar, no me lo imagino, pero suena muy interesante, ¿no? Pues sí, realmente fue algo que no teníamos planeado, y se dio. Y realmente eso es lo que es la nueva cocina, ¿no? Adaptación, creo que es lo más importante, y como lo comenta Ixchel, o sea, realmente no aferrarse a querer hacer algo con el producto que no tiene disponible, ¿no? Creo que la cocina que nosotros hacemos en Baja California es muy estacional, y nos adaptamos a lo que hay disponible. El menú en mi restaurante cambia tres veces al año, dependiendo de lo que hay disponible, y todo tiene que ver con la relación que tenemos con el productor, que es el que nos va a decir y nos va a anticipar qué va a haber, ¿no? Entonces, creo yo que esa es una ideología que muchos cocineros deben de voltear a ver, ¿no? Creo que probablemente al sentirse tan lejos, digo, creo que todos estamos lejos, nosotros nos sentimos lejos del sureste o del sur de México, y nosotros quisiéramos lo que tienen acá, y creo que los de aquí están volteando a ver para allá, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos que volver a ver a lo que tenemos, ¿no? Y creo que eso va a ganar la cocina, y sobre todo activar las economías locales, ¿no? Realmente eso es muy importante también, de apoyar al productor local, ¿no? Comprarle al vecino, ver qué se está produciendo en la región, y sobre todo, pues pagarlo bien, ¿no? Porque de repente también entramos en el círculo este vicio de querer comprar barato, y a veces, pues, el productor ni siquiera le sale, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante también ese respeto, de saber el trabajo que cuesta al productor producir lo que te está dando, ¿no? Realmente estamos acostumbrados a avanzarnos a los precios, a lo mejor internacionales, de cierto producto, pero creo yo que nada tiene que ver lo que cuesta producir, a lo mejor frijol o trigo en esta zona, a lo que cuesta producirlo en Sonora, a lo que cuesta producirlo en algún estado de Estados Unidos, que probablemente sea más económico. Entonces, yo creo que sí tiene que ver un poquito más con la conciencia de respeto, ¿no? Entonces, creo que eso es volver a ver al pasado y adoptar otra vez estas, pues, así que buenas intenciones de regresar, ¿no? De regresar cosas buenas, y siento yo que eso es lo que nos va a dar mucha fuerza como un pueblo, ¿no? Realmente va más allá de nada más una relación con un productor, sino que todo eso va creando buenas intenciones, y eso es muy, muy importante dentro de la cocina, ¿no? La intención con la que tú cocinas, la intención con la que tú ayudas, porque estás ayudando al apoyar al productor local, y creo que eso va a ser la diferencia, ¿no? Creo que sí tenemos que voltear y regresar a ese tipo de cocina, ¿no? Que era más de recolección y no tanto de acaparar, ¿no? Sino de voltear a ver qué es lo que hay. Creo que yo que las estaciones, los productos están muy, muy marcados en cada región, nada más de, pues, ahora sí que de echarle un poquito de cabeza a cómo aprovechar cada cosa, ¿no? Bueno, pues, ya lo escuchó usted. Estamos en una plática bien importante y bien interesante con Mario Peralta y además con Ixel Hernández Ornelas. Vamos a un corte, son las 9 con 26.